Corri Hola Corri, ¿te ves la Corri? ¿Y cómo es Corri? Es eso, que es la ultima Es la ultima Manit Es aburrido al ganar Es el mundo de Lucas Pisonbrío es todo Pisonbrío para que juegue bien Es una porquería No hay gente que ha omitado ¿Quién ha dicho? Yo no pienso, yo no pienso Yo no pienso, yo no pienso Tenía alguien en taxi Están traídos Están traídos Están traídos Están traídos Están traídos Oíd 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 ¿En dónde? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alco! ¡Suscríbete! ¡Llegante! ¡Síul! ¡ifica que, vale, vale! ¡gesetzt este quitame! ¡Suscríbete! ¡Un impacto! ¡Vamos ahí! ¡Cada esta bien! ¡Esa de mierda! ¡Aaah! ¡Ese! 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 ¡Se Gasis! ¡Ahí viene! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Mario! ¡Más muerto por la muerte! ¿Lo hizo? ¡Madre! ¡Que hay que tener una balda! ¡Puta madre! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Tú no me ven! ¡Sumai! Se va a morir antes de bailar, ¿no? Oh salió la cara NOOOOOO No me de pokémon Ah que te cae pokémon en mil Ya ya que esto es joder Como crees que esto vaya a salir en una grabación No me dejen 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 AHHHH No me dejen NOOOO Uyy ¡No! ¡Mita cabrón! ¡No! ¡No! ¡No menudo! ¡No! ¡Mucho tu madre! ¡Mucho tu madre! ¡Muchero wey! ¡Estoy matando al igual! El objetivo de animar era S Segura pelea consecutiva Pit Wolverine Maná Cardos Cuarrest Maná dibujame en facebook Tienes que barrer los ojos Hombreo Pit o Pit Hombreo Como quieras Ya fue, ya está Buenas tardes de mañana. Busquemos el Facebook, dale, es que lo cuadramos, Nati, dejamos el Facebook. Un ratito, joven.